El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, Justin Bieber y su prometida Haile y Baldwin se conocieron hace mucho tiempo atrás y el momento en que esto ocurrió fue captado en video. Por redacción viernes 13 de julio de 2018 2 y 5 lunes 9 de julio de 2018 Domingo 8 de julio de 2018 Domingo 8 de julio de 2018 Jueves 12 de julio de 2018